Va teniendo la pelota Marco Torsigliri, se va apoyando ahora para que la contenga Pablito Álvarez Se va apoyando sobre el costado izquierdo con el huevo Acuña, le hace un chicle para que vaya viniendo Bou, le quiso tirar un caño a Coloto que cerró las piernas y trancó fuerte Y por eso va arrancando Adrián Calelo, arranca el ex hombre de Independiente Se viene con la pelota Calelo, va abriendo la bola sobre el costado izquierdo para que se vaya viniendo con la pelota Da Campo se acomoda para la derecha, le va pasando Orihuela pero sigue teniendo la bola siempre Nicolás Da Campo Va cambiando la bola toda de frente para que se vaya viniendo por aquel lado Matías Pérez Acuña Va el ex hombre de Vélez, vino el centro, ¡Gol! ¡Andrada! ¡Gol! 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 ¡Gol de Quilmes, Fede Andrada, el novillito! ¡Federico Andrada! Y arrancaba bien Quilmes Le da barbértigo al partido, la cerveza Apareció Matías Pérez Acuña sobre el costado derecho, mandó un hermoso centro Después de aquel pase de Da Campo Llegó Pérez Acuña, vino el centro y el anticipo El hombre surgido de las inferiores de River De Federico Andrada Gana la cerveza que era mejor El arranque del partido Quilmes 1 Racing 0 Federico Andrada lo hizo en ocho minutos del primer tiempo Excelente jugada de abanico de Quilmes Desde la izquierda con Da Campo Circulando todo el juego Para que su mejor jugador Federico Andrada pueda definir Nada que hacer para Orión Merecido por la victoria de Quilmes Fue ganando Pablo Álvarez, golpe de cabeza Terminó ganando Gabriel Ramírez La rebotó Benegas Le queda el valor a Ramírez Se acomodó, termina cortando Álvarez Pela por la pelota ¡Penal para Quilmes! ¡Penal para Quilmes! Y expulsado Pablo Álvarez Codazo arriba Me lo va a contar seguramente el Pela O no sé si ustedes chicos allá abajo lo vieron mejor Expulsado Pablo Álvarez Tras que Racing tenía un partido bastante complicado Ahora tiene penal en contra Y la chance de quedar 2-0 abajo y uno menos ¡Peor! No puede ser el presente de la Academia Ríos Bueno, me voy a apoyar Héctor González Cuando tenga la repe, me avisas por favor Desde la posición nuestra se pudo apreciar claramente ¡Sí! Un desplazamiento con el antebrazo Algo indebido Sobre el rostro del jugador de Quilmes Y es lo que nosotros vimos Pela como me acabas de confirmar Un codazo ¡Sí señor! Perfectamente bien echado Pablo Álvarez Juego brusco grave Jugada antideportiva Perfecta la expulsión De la hora de venido Saguero en la Academia Pero por allá abajo ¿Qué se vio? Clarísimo muchachos Fue un codazo de Pablo Álvarez Descomunal En su primera jugada Como marcador central En la posición del chino Víctor ¡Qué complicación para Racing! Porque no tiene otro defensor En el banco de suplentes Está Ezequiel Vineda Para ingresar como improvisado En ese sector Novena expulsión de Pablo Álvarez En primera división El primer expulsado en Racing En lo que va del campeonato Una irresponsabilidad Se puede decir de Álvarez ¿No? Bueno Una jugada sumamente infantil De Álvarez Pero aquí también tiene una responsabilidad El técnico De mandar a un jugador A una posición que no le corresponde Aquí también el técnico Tiene su cuota de responsabilidad En esto Y ahora habrá que ver Porque van a quedar Pichud El mueble de Torcigleri Y el lateral izquierdo Me lo imagino Insúa Aunque tal vez Insúa por su metro ochenta Y Moneda Se empieza a cerrar Y acuñará improvisadamente El carril Cuando ya va a estar el penal Para ejecutarse Para pegarle la pelota El hombre nacido en Carapachay Federico Andrada Cuarenta y un minutos Del primer tiempo Busca el segundo gol Se iluminan Los celulares En la popular de Quilmes Va por el segundo gol Del partido Federico Andrada El que lleva la diez En la espalda A todos Se los chamulla Paleta Que no se mueva nadie Orión Quedate quieto No te adelantes Busca Quilmes La segunda ventaja del partido Dará la orden Paleta Levemente tirado Sobre la izquierda Va Federico Andrada ¡Gol! El de Quilmes Federico Andrada El novillito Lo hizo Seguro el remate Arderrastrón prácticamente Al medio del arco Hacia el costado Derecho Terminó yendo Agustín Orión Nada pudo hacer Toda la tranquilidad Del goleador Cervecero Gana Quilmes Una pesadilla Para Racing Este primer tiempo De la mano De Federico Andrada Quilmes dos Quilmes quiere respirar Racing cero En cuarenta y tres Del primer tiempo De la infantilidad de Álvarez A un gol en contra Y ahora Racing tendrá que jugar Contra sus propios fantasmas Contra su improvisación Lo estoy viendo González De dos Contra eso Contra un hombre menos Y además contra la complicidad De haberse quedado sin centrales Prematuramente Merecido gol de Quilmes Que decíamos Que lo arrinconaba a Racing Que no le podía llegar Y cada vez que le llegaba Le generaba peligro Eso hizo el conjunto de Grelac Para ganar Justamente Dos por cero Se viene con la pelota Mientras tanto Y suba Se viene y suba Falta tiro libre Tiro libre Que favorece Racing Mira Acuña Ya llegó Bou Y un lugar parecido Era más al costado En realidad usted lo dijo En el primer tiempo Pero en ese arco Fue donde Bou Hace un par de años Hizo un gol Me parece que la pide él ¿No? En este caso Es la chance Que tiene Racing De descontar Riva Sí Fue desde un lugar Altura similar Vamos a decir así Aquí el gol Te ha marcado Bou Uno se queda todavía Con el movimiento En la tribuna Que ya parece Cesar un poco Pero Pela Si puedes buscar en internet Si hay alguna información De algo que suceda Aquí en las ascencias Le digo que si había Un marco considerable De público Se habrá ido Por lo menos un tercio Sí, sí, sí Es histórico Esto ya en Quilmes ¿No? Cada vez que me ha tocado Venir a esta cancha A relatar Siempre pasa algo En esa En esa postura Inclusive miren Como el corazón De la tribuna Quedó vacío Están todos mirando La puerta Sí, justamente Bou A todo esto Para pegarle A la pelota Da la orden Paleta Wacunia Le pega Bou Reboto en la barrera Salen Andrada Tiro libre Otro más Y venga la amarilla Para Febe Andrada Van ganando Centímetros Cuál partido De fútbol americano ¿No? Es rugby esto Ah bueno Algo se cayó Me parece que fue el ambiente Se lo llevó puesto ¿No? Sí Muchos hay un micrófono En la baranda Bueno Otro tiro libre Me siguen golpeando La baranda Y yo me sigo comiendo La vibración No es el Big Ben Tranquilo No es un reloj Estamos a punto De volvernos locos A punto De volvernos locos Como pasó esta semana Nuevo tiro libre Para el Racing No era un poco más cerca Merecida amarilla Que si quieren la presentamos Presentamos la amarilla Auspicia Global International Trade Asesoramiento en Comercio Internacional El cuarto El Quilmes El número 10 Federico Andrada Para pegarle a la pelota Nuevamente Gustavo Bou Cinco minutos Llevamos de este Segundo tiempo Busca el descuento Racing Está lindo Para un taponazo ¿No? Rigamonti no ve nada No siento pólvora en el aire ¿Usted dice que no? No No, no Puede ser buena Le pega ¡Booool! ¡Gooool! Racing descontó La Pantera ¡Boo! El disparo Errazante Por debajo De la barrera Que saltó todita Nada Pudo hacer Rigamonti Que yo te dije No veía nada Y vio que le dije Arriba Podía ser buena Para Racing Y fue buena No más De la mano De la Pantera Bou Descuenta El equipo De Coca Ahora Quilmes Dos Racing Uno Gustavo Bou Lo hizo A los 6 minutos Del segundo Tiempo Finalmente Irresponsable Y responsable La gente De Quilmes Molina Pelota Que termina Quedando Ahora Para que arranque Y no estoy hablando Nada más Del padre Que bien Que le vendría El hermano De Paleta Al fondo De Racing Que no tiene Centrales Exactamente Al nacionalizado Italiano A Gabriel Hablamos A Gabriel Justamente El que surgió De Banchi El pelota Que va teniendo Lulia Va dejando El balón La rebotó Muy bien Lauta Martínez Para que venga A buscar La pelota Bou La sostiene Bou Pedieron un Inexistente O al menos Desde nuestra ubicación Va teniendo La pelota Bou La cruzó Toda Lulia Toma Gol Gool Martínez Gool De Racing Lautaro Martínez De arremetida De arremetida El Lauta Martínez Todo lo que Producía Racing Surgía Desde las piernas De Bou Vino al centro Desde la izquierda Como un rayo Apareció Lauta Martínez Empata La academia Cuando nadie Lo esperaba En el 15 Del segundo Tiempo Racing Con uno menos Lo empata De Lautaro Martínez Fue el autor Del gol Ahora Quilmes Dos Racing Dos Lauta Martínez Lo hizo Tan solo Vaya a buscar La pelota Acuña Vino al centro Por bajo Lo gana Racing Gool Cuadra Gool Gool Y Racing Lo da vuelta Increíblemente En ese partido Aquí en el sur De la provincia De Buenos Aires Gana Racing Gana Racing ¿Quién diría? Después de lo que había sido El espanto Del primer tiempo Racing 3 Quilmes Dos En 41 Maxi Cuadra Lo hizo Antes de todo Voy a agradecer A la gente de prensa De Quilmes Por habernos puesto En el peor lugar posible Y poder haber Para hacer un partido Racing Termina siendo así Para reír Y para llorar Lo que contábamos Hace un rato Esta crónica De sábado Por la tarde Encuentra Sin merecerlo A través de su mejor jugador Gustavo Bou Un nuevo tanto Para Cuadra Y esta vez Mirá Busca más la academia Ya va teniendo Bou Terminó perdiendo La pelota Se va viniendo Con el balón A través de Federico Andrada Increíble El partido Que le dan vuelta A Quilmes No se puede creer Agárrese Lo que va a ser El final del partido Prepare los escudos Si esto termina así No Yo voy a esperar Que algún partidario Se pare Así nos puede cubrir Claro Agárrese Por lo que veo Somos el único medio Nacional en pupitre Un abrazo Al amigo Franco Pessoa Jefe de prensa De Quilmes Un amigo de la casa Pelota que termina Quedando Para que vaya a buscar La Coloto El Coloto Para que venga Adrián Calelo De Calelo Para que la contenga Ahora El que lleva La número 10 Que es Federico Andrada Vino el centro De Botino Fue Venegas Arriba Ganó Insúa Y la viene a pelear Marcos Acuña Va el huevo No llega Y por eso El nuevo lateral Que favorece Al conjunto Cervecero Cervecero que lo quiere Empatar Al menos La tiene Obregón Vino el centro Sacó la pelota Hue Todo el raci Metido Y esperando Que hubo algo Le tiró con todo Trombeta Piña Patada Lo que podía Arranca A Bow No lo pueden parar Cervecero viene La Pantera La tiró larga No lo pueden parar Es la reencarnación De Carigia Sigue Bow Con la pelota Corne ¿Usted vio Quien fue La primer marca Que tuvo? Federico Andrada Un desorden total En Quilmes Ya hasta el cura Obviamente Anárquico Quilmes En este momento Pero le tiraba Trombeta Le tiraba por todos lados A Bow No lo podían frenar Trombeta Por el físico Y el peso Debe estar casi En 90 kilos No sé si Manu Tiene el dato Me parece Le tiró Toda la carrocería Encima como se dice En el barrio Y que sea lo que Dios quiera Se lo llevaba A la rastra No había manera Partido tremendo Señoras Señores Victoria de Racing Enorme victoria De la Academia Se arrodillan Se abrazan Los jugadores Tremendo triunfo Del conjunto De la Academia 3 a 2 Lo ganaba En el primer tiempo En el arranque Con Federico Andrada El 1 a 0 El 2 a 0 En el final De los primeros 45 minutos También fue el Freddy Andrada En el segundo tiempo Descontó Bou Al toque Lo empató El Lauta Martínez Y lo terminó Ganando con el gol Del pibe Maxi Cuadra Sorpresas Al fútbol Dinámica Del impensado Así desear Victoria De la Academia Quilmes 2 Racing 3 Se retiran Los jugadores De Quilmes Que suman Su séptima Derrota En los últimos 8 partidos Y lo próximo Será Visitar a River En la fecha Número 20 Reciba Colón Por el lado De Racing Vuelve a ganar Un partido De visitante Desde la cuarta fecha Cuando había vencido A Vélez Arpiel Por 3 a 0 La próxima Será ante Tigre En el cilindro de Avellaneda El equipo de Coca Desde su retorno Ganó 4 partidos De 5 que disputó En el cilindro de Avellaneda 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 En el cilindro de Avellaneda